Ah, qué chévere. Esta personita primero te está pidiendo como un time out, como un previo, como te está pidiendo un espacio porque no sabe lo que siente o porque no sabe qué le está pasando contigo, qué sé yo qué. Muy bien, pero ahora fíjate tú la actitud que tú puedes tomar y la actitud que puede venir ahora de la parte de esa persona. Así que yo no te digo más nada. Yo solamente quiero que veas la lectura y que tomes conciencia y que peles el ojo y mires muy bien lo que viene para ti. Adorado y adorado Acuario, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté viendo súper bien. Mira, las lecturas para el día de hoy son de la siguiente manera. Una lectura nueva que tengo para ti, una lectura diferente y esta vez es vamos a enfrentar la energía de esa persona con las energías tuyas. Vamos a ver de este lado esta personita y de este otro lado las energías tuyas. Pero también importante lo que vamos a sacar hoy, que muy poco lo hago, pero lo voy a hacer hoy, es el motivo, el por qué, si se puede saber, porque a veces no me lo dicen, si se puede saber exactamente cuál es el motivo de esta o cuál fue el motivo de la ruptura. También vamos a ver si hay posibilidades de que esto se pueda reanudar y definitivamente quiero decirte que le estoy hablando hoy a los ex nada más. O sea, lecturas para los ex. Y qué posibilidades hay de que esto se pueda reanudar y un resultado ya final. Salga lo que salga y salga sapo, salga rana, lo que venga. Así que prepárate y vamos a ver qué pasa. Aquí el motivo es una, el motivo, el, probablemente el motivo que pudo haber habido aquí en esta relación o en esta situación es que quizás a lo mejor esta persona estaba replanteándote alguna otra situación. Estaba quizás como replanteándote el hecho de darme, como decir, claro, perdón, 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 perdón. No necesariamente tiene que ser esa otra persona, también puede ser tú. Por lo tanto, como puede ser tú o como puede ser esa persona, yo sencillamente voy a decir alguien. Alguien estuvo planteando el hecho de que dame un permisito. Yo necesito que me deje un chance. Te quiero replantear o te quiero plantear la siguiente posibilidad. Yo quisiera, por ejemplo, que me dieras un tiempo. Yo necesito resolver algo. Si puede ser que a lo mejor esta persona esté con alguien y tú lo sabías y te está pidiendo un time out, un time, un tiempo para resolver y quizás a lo mejor tú o esa persona o alguien definitivamente dijo no. Si no, si no, si, 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 si va a plantear algo, pues vamos seguramente que no va a volver. Probablemente esa persona lo pudo haber pensado o a lo mejor tú lo pudiste haber pensado. El hecho está en que aquí hubo un replanteamiento porque se necesitaba un tiempo para pensar un tiempo. Dame el tiempo. Dame un tiempo para yo analizar. No me siento bien. No me siento satisfecho. No me siento que tengo la seguridad de que te sigo queriendo. No sé lo que siento. Necesito un tiempo. Eso es todo lo que hizo o alguien puede ser tú como puede ser esa persona. Y por eso es que estamos como estamos. Hemos terminado. Aparentemente, ¿no? Porque pedir un time out también significa que por ahora no estamos en relación. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Capiche? ¿Sí o no o no? Bueno, vamos a ver aquí. Esta persona ahora como que ya se está dando. Fíjate tú lo que son las cosas de la vida. Ah, sí. Tú me pediste permiso. Tú me pediste un permisito. Pareciera que fuera esa persona que te hubiera pedido ese time out por lo que estoy viendo ahora, ¿no? Ahora lo vamos viendo más claro. Entonces, esta persona te pidió ese tiempito para desbloquearse. Esa persona te pidió ese tiempito como para, como digo, desconfundirse. Y aquí se ve, pues, que está sintiendo que se está desconfundiendo. Pero ahora resulta que el rollo no es ese, sino que ahora eres tú quien a lo mejor dice, stop. Espérate un momento. Ya va. Un momentico. Todavía no. Tú me pediste este tiempo. Ahora quieres volver. Ahora te tienes que esperar. Pareciera, no le estoy leyendo a todos, no serán todos los que tengan esta reacción, pero sí que lo estoy viendo que muchos de ustedes pueden estar ahora en esa situación. Es una persona que le ha costado mucho y que lo, 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 esto es lo que siente, esto es lo que piensa. Le está costando mucho el hecho de una vuelta porque realmente tú le estás poniendo ese parado. Se ve que no ha sido muy fácil. Tú no has sido muy fácil que digamos. Y te lo digo. ¿Por qué? Porque después de que esta persona te dijo a vamos a dejarlo por aquí, vamos a esperar un rato, dame un tiempo. Tú te decepcionaste, te decepcionaste de tal manera que dijiste. Entonces quiere decir que si me está, si me está poniendo esto es porque definitivamente no, no está seguro de que me quiere. No está segura de que me quiere y yo lo voy a dejar ahí. Yo, yo no voy a estar rogando nada. Yo no voy a estar esperando nada. El que pide permiso, el que se quiere ir, vamos a decir, el que se quiere ir pidiendo un permisito y eso, que dame un tiempo, es porque no está muy seguro y es mejor que la dejemos aquí. Ahora voy a ser yo quien le va a demostrar a esa persona realmente lo que siente o no. Ahora vas a ser tú verdaderamente, Acuario, quien tu actitud le va a hacer demostrar a esta persona lo que siente de verdad. Así que te lo digo. Vamos a seguir sacando más cartas aquí y mira. Dicho y hecho. La actitud tuya es la que va a sobresalir acá, ahora esa persona y que tomando decisiones, decisiones de amor para volver. Sí, señor. Y tú, te está diciendo la reina de bastos, mantente en tu posición. Perdón, todavía no cedas. Déjale, déjale un poquito más a que esta persona no que sufra, pero sí que realmente se dé cuenta de lo que siente. Porque qué tonto sería hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Qué tonto sería de tu parte que tú le muestres de una buena vez el camino para que entre y que esa persona verdaderamente no esté muy segura de lo que está sintiendo ahora. Porque si se fue muy sin, si se fue sin estar segura de lo que sentía, tiene que regresar completamente seguro de lo que siente. Así de sencillo. Vamos a estar claros con eso, ¿no? Bueno, sí, hay posibilidades, hay todavía inestabilidad, vamos a decirlo así, hay inestabilidad, pero si esta persona va a empezar, y este ya es el resultado final, esta persona, y sí, te lo dice aquí también el corte, el corte te lo está diciendo, esta persona se arriesga de nuevo a la relación, porque ahora sí que se da cuenta de lo que está sintiendo verdaderamente, pero ahora eres tú quien tiene que darle largas. Si esta persona de verdad, de verdad está segura de que te quiere, va a tener que esperar, desplantes, que aguante, que el tiempo, que todavía no, que te esperes, se lo tienes que hacer. Como no irte, ya, uy, me voy a buscar, uy, te sales corriendo a buscarle porque esa persona se va a dar cuenta que verdaderamente lo que estabas era esperando que esa persona te buscara. Date tu puesto, hazle entender que tú tienes tus valores y tus respetos, hácelo comprender y vas a ver cómo lo vas a tener o la vas a tener aquí en la mano, mira, aquí. Y de hecho, eso es lo que puede suceder porque mira, está realmente trabajando por hacer una buena relación, está trabajando para ganarse de nuevo tu confianza, está trabajando de nuevo o va a estar trabajando de nuevo para ganarse verdaderamente ese amor de nuevo contigo, para contigo. Así que yo creo que aquí quien tiene que poner el tablero y quien tiene que poner los peones del ajedrez y poner esa reina delante para hacer un jaque, eres tú, mi querido Acuario. Así que ahí te estoy dejando yo con esta lecturita, el que entendió, entendió, el que le resonó, lo resonó y el que tiene oídos, que escuche y que empare la oreja. Así que ahí te voy dejando con esa lectura, no sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y nos vemos.